Repetir en este medio lo que he dicho en todas las entrevistas que he tenido la oportunidad de desarrollar. Aquí la realidad, la situación nos obliga a acudir a estrategias que nos den resultados. El tiempo es muy poco. Ponernos a desgastarnos, a dedicar nuestro mayor tiempo a la formulación y a la presentación de proyectos nuevos, me parece que se nos va el tiempo. Yo, responsablemente, me voy a dedicar a buscar lo que ya esté andando, Wilber, a buscar lo que ya esté andando y apoyarlo sin mirar quién lo presentó, sin mirar... No, única y exclusivamente colocando de presente el interés general, el interés común de Arauca. Hay muchos proyectos, hay muchos proyectos. Hay que hablar con los alcaldes, hay que hablar con el señor gobernador, hay que hablar con los diputados, con los concejales, para mirar qué han presentado, qué han formulado, en qué se puede ayudar con esta credencial. El compromiso es muy grande, Wilber. Arauca tiene unas dificultades. El día de mañana, lo anuncio, dejaré una constancia en el Congreso de Colombia de la realidad que está viviendo Arauca. Arauca vive una tragedia humanitaria. La gente no se queja, no se queja dándola a conocer a nivel general, pero la gente sufre, la gente se empobreció, la gente perdió lo que tenías. Ayer en el municipio de Tame, en la vereda de Malvinas, tuve la posibilidad de hablar con campesinos que se dedican a cultivar cacao y una sola persona, para que ustedes se hagan a una idea, una sola persona tenía 30 hectáreas de cacao y le quedó una. Imagínense cuánto perdió. Son cosas, y así esto es multiplicado en cada municipio por miles. Imagínense el sector platanero. Este año, el Caranal nos dejó descansar, pero se nos vino toda el agua por el Tigre, por el Cusay, y acabó con la producción platanera. Es una situación bastante difícil. Mañana debo dejar una constancia en el Congreso de Colombia para motivar, para motivar una visita al Ministerio a ver en qué van a ayudar a los productores pecuarios de Arauca. Así como lo hacen en el eje cafetero, para los caficultores, así como lo hicieron en su momento para los señores banqueros, que de eso resultó y nació el famoso 4 por mil, que hasta hoy no lo han desmontado. O sea, así como hay solidaridad para todos los sectores, para los ganaderos de Córdoba, de Sucre, también necesitamos que haya solidaridad para nuestros productores araucanos. El Partido Liberal en la Cámara Baja es mayoría. Somos 35 los representantes, 35-37 los representantes de nuestro partido. Claro, yo vengo llegando. Yo vengo llegando y yo me tocó dedicarme a poderme posesionar, porque ahí hubo una mano bastante acuciosa quien se dedicó a perturbar la posición a través de falsejades. En algún momento lo tendré que aclarar, cuando ya me haya desocupado, incluso cabalgando sobre el Código Penal, con un fraude procesal, mintiéndole al Congreso de la República, pero con adiados dentro de la Comisión de Acreditación, porque pararon mi posesión no acudiendo a la ley, sino acudiendo a atender un papelito que presentaron a primera hora. Y usted sabe que las demandas no inhabilitan, las demandas no inhabilitan, lo que inhabilitan son los fallos. Y llegando a que esto fuera cierto, ¿quién no debe en esta época de pandemia? ¿Quién no debe en esta época de pandemia? Pero, entonces, yo me he dedicado a esto, tuve un día en sesión, la otra sesión plenaria la aplazaron y no he tenido la posibilidad. Esta semana llego a Bogotá a empezar a relacionarme con los miembros de mi bancada para empezar a buscar solidaridad. Con lo que se diga mañana en la plenaria, yo sé que vamos a empezar una relación con ellos, que ellos vean el interés, porque es que prácticamente en el Congreso de Colombia existía una credencial de Arauca. La otra, como por arte de magia, no existía. Yo creo que ahora van a empezar a mirar que existen las dos credenciales y esto nos va a ayudar. Muy bien, yo soy una persona que reconozco, que respeto los espacios y lo primero que tengo que decir es que tenemos una gran dirigencia, una dirigencia comprometida en cabeza de nuestro presidente, el doctor Roger Benítez, en cabeza de los directoristas. Mi tarea es, Wilber, mi tarea es buscar la unidad del Partido Liberal. Mi tarea es propiciar que el Partido Liberal crezca y para eso vamos a hacer muchas cosas, muchos contactos. Estamos hablando con líderes de otros partidos que anteriormente fueron liberales. Les estamos haciendo la invitación que vengan, que vuelvan a su partido, que el partido lo necesita, que Arauca lo necesita. Arauca tiene casi 20 años que no tiene un gobernador liberal. ¿Cuánta falta nos está haciendo? Vamos a trabajar por eso. Pero para lograr eso nos toca hacer más cosas de las que hemos hecho hasta hoy. Esa es la responsabilidad. Mire, yo me vine porque tenía que empezar un perículo en los municipios. Este fin de semana vuelvo. Vuelvo el jueves. Ni siquiera voy a venir el viernes. Vuelvo el jueves porque tengo una visita programada a ese sector de Arauquita que fue tan impactado también por la inundación. Le hablo de la isla de Bayonero, de Cajaro, de la pesquera. Todo este sector lo vamos a visitar no solo yo. Lo vamos a visitar con el Partido Liberal. En pleno vamos a ir allá a ponerle la cara a esta comunidad. A decirle que a nosotros nos interesa buscarle solución a esa problemática. Verle la cara a los ciudadanos. A solidarizarnos al menos con ellos. Porque la verdad es que se emprovecieron y lo que hay es una apatía, un desdén, un desprecio por el dolor ajeno. Aquí al menos hay que solidarizarnos con ellos y decirles aquí estamos. ¿En qué podemos servir? A mí me parece que esa es una obligación. Y lo repito a través de este medio. Nadie me lo tiene que agradecer. Nadie me lo debe agradecer. Es mi responsabilidad. Para eso me pagan y es un muy buen sueldo. Y yo tengo que hacerlo con transparencia que me denuncie. Si alguien sabe o si alguien conoce que yo le he hecho alguna propuesta de que para yo cumplir con mi responsabilidad me tengan que pagar, no. A mí me paga el Congreso de Colombia. El sueldo mío nace del Ministerio de Hacienda. Yo no tengo que pedirle más plata a nadie. Aquí de verdad que la corrupción la debemos destetar porque nos está haciendo mucho daño. Y aprovecho para decirle al pueblo araucano que debemos tomar el camino de construir vedurías ciudadanas para que los recursos de los productos no se sigan yendo por el sifón de la corrupción. Viene un proyecto maravilloso para Arauca. 40 mil millones para el malecón de Arauca. Esa plata es sagrada. Arauca con ese malecón embellecido cambia. Tiene otro panorama. La gente llegará nuevamente a encontrar un malecón bonito donde se pueda ir a hacer una visita. Y esa práctica va a servir para eso. Pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque si no se cuida ustedes saben lo que pasa.